No voy a decir la edad, no voy a decir la edad. Ni la vida, ni la vida. Ya, listo. Su vida de Romero más que su farándula. Tu, 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 tu. Ahora sí, estamos aquí. Ya, todavía estamos. Vivos. Todavía estamos bien. Sí, sí. Ya, si estás aquí, si estás acá. Sí. Un gran podcast. Rubén, buenas noches, Rubén. Mira, a veces se cruza la señal y dice, Radio Maranata. A ver, ¿cómo sería? Enamórate. A ver, voy a machucar un jingle, un jingle. A ver. Radio Maranata. 107 puntos. Claro, me faltó decir. Cristo viene, prepárate. Sí, hemos preparado, ahí está. Ahí, prepárate, hemos preparado harto té. Bueno, entramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Rubén, buenas noches, Rubén. Estamos aquí ya regresando. Mira, ya. Rubén, no sé si está parecido a ti. Me está pareciendo a mí. Ya. O sea, tenemos un programa cada semana, ¿no? Pero pareciera que ha pasado mucho tiempo. ¿No te parece a ti igual o...? Me parece muy largo demasiado, ¿no? Deben hacerlo más seguido, ¿no? Muy pronto ya nuestro programa propio ya. Diario, diario. No, es mucho, mucho. Bueno, y lo que nos engalana siempre esperando es quién va a ser nuestro invitado. Y cada vez destacamos más en eso, ¿no? Nos ponemos como más interesantes. Y los invitados cada vez nos sorprenden más también por sus facetas, ¿no? Son multifacéticos. Y hoy día vamos a conversar. Te doy... Esta vez te toca... Allá. El honor. O sí. Si así no te acuerdas el apellido, dale. O sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de acordar. Claro. Ven, me mandas a... Ya, dale, dale. Muy gustosos de estar aquí en esta noche con una gran invitada. Ya algunas personas ya, cuando empecemos la entrevista ya se va a recordar de ella, ¿no? Con la cuña que hemos... Claro, los años mozos, como dicen, ¿no? Los años mozos y todo lo que viene haciendo. Y que ha sido de su vida, ¿no? Ahora en donde se está desarrollando ya profesionalmente. Y es un gran privilegio tener aquí en el programa a Cintia Berrillos. Fuertes palmas, por favor, DJ. Cintia, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Apoteósico. Vamos, vamos. Gracias, Omar. Gracias, de verdad. Feliz. Feliz. Emocionada. De estar en las cabinas. De volver a una cabina de radio, así, así como es, oficial. De verdad que al solo verla, creo que muchas amistades, amigos, que hemos podido incursionar en esto que es la locución. En nuestros tiempos, como por ahí hemos dicho, de verdad que es muy, muy, muy lindo. Una emoción. De verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy aquí. Y bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar nuevamente. Vamos a ver. Yo no lo podía poner edad a esa voz. Esa voz me sale de catorce. Pero tú lo conoces más tiempo que yo. Claro, claro. Pero esa voz es de catorce. O sea, tú trabajabas con ella. No, no, no. Pero sí la he escuchado siempre y también hemos trabajado algunos proyectos. Pero también él trabajaba, él ingresaba a la cabina, yo salía. Entonces, ¿está por ahí entonces? Sí, también. Sí, porque yo los escuchaba de chiquito y yo los escuchaba. No. ¿Quién estaba de chiquito? Nosotros. Yo estaba de chiquito. Ah, sí, sí, sí. Mucho, mucho. Pero cuando tú te iniciaste ahí en Radio Maranata. Correcto. Yo me inicié en Radio Maranata. Más o menos, podríamos decir, ¿en qué año más o menos? En mil novecientos. Yo dije, debe decir dos mil. En el dos mil, a ver, noventa y nueve, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres. Esos años trabajaste a full en Radio Maranata. Sí, cuando tenía diecisiete añitos. ¿Y cuál era el horario? ¿En las tardes, creo? ¿En las tardes, en las noches? Empecé con un domingo de tres de la tarde a seis de la tarde. Y el programa se llamaba Oasis Juvenil. Oasis Juvenil. Ya, ya, ya. Me ha hecho un flashback ahorita. No ha sido el café. Sí, yo también vivo recordando. Claro, tú lo escuchabas. Yo escuchaba primero. De niño salía y ahí escuchaba. Está así el osito corazoncito y no digas nada. Pero, ¿cómo te animaste a hacer radio? O sea, dije, voy a hacer radio. Y no, creo que hubo algo que te motivó. En esos momentos, prepararon un casting para locución en Radio Maranata. Y asistimos, fuimos con tres compañeros, hermanos también. Jackson, Karina, me acuerdo. Y el pastor, Juan de la Cruz, de la iglesia... Uy, se me fue el nombre de la iglesia. Me suena, ¿no? Los nombres me suenan. Que estaba por la radio. Que estaba por la radio. Que es este movimiento misión... Movimiento... Alianza Cristiana. Alianza Cristiana y Misionera. El hermano, si alguna vez nos vuelvo a escuchar, agradecerle totalmente. Porque fue mi primer maestro en todo lo que es locución de radio, ¿no? Y él, ni bien ingresamos, dimos nuestro casting y aprobamos. Y nos abrió la puerta para poder trabajar en Radio Maranata. Y él sacó la voz de Siri, ¿no? Que tenías dentro. Pero, ¿cuál era lo que tenías que presentar? Me supongo, presentabas algo. Claro. ¿Quién presentabas? ¿Qué presentaste? En ese entonces, este... Prepárense en algo, me supongo que le dijo. No, cada uno de ustedes se va a preparar en algo. Ah, ya, ahí está. Me acuerdo que, sí, nos hacía, por ejemplo, la presentación de un tema musical. Luego, también lo que es publicidad. Y nos evaluaba la voz, el tono. Déjame adivinar el auspiciador. El que no ha hecho radio... El que no ha hecho radio, Cristiana, en Chimbote. Es que no ha tenido ese auspiciador. No ha tenido ese auspiciador. Dilo, dilo, el auspiciador. Ahí estamos. Un abrazo enorme para nuestro hermano Henry Escobedo. Y la casa de la Biblia. Ahí está, otro cherry más. No, no, no. Ese cherry estaba, creo, hasta en una hoja para que tienes que mencionarlo. Sí, ya estaba pegado en la cabina. Lo están nombrando de nuevo ya. Es que está en mi tacita. Claro, ahora ya tiene que venir ya la jarra, la jarra. Los bombos, los bombos. Los bombos, los bombos. Pack de evangelistas. ¿En ese tiempo tú entraste también cuando estaba allá el CD o estaba...? No, yo he trabajado... Los decks. Con cassette. Yo también entré con... Yo estaba en el cambio de cassette a CD. Así es. Ahí estaban. Yo los escuchaba. No, no. Que tú no hayas tenido cassette eres otra cosa. Yo era el niño que decía, hermana, voy a grabar, no hable. Y yo ya llamaba. Y yo, y el cassette. Y de verdad que era tanto la precisión que teníamos que hacer, ¿no, Rubén? Claro, o sea, teníamos que preciso para colocar y poner la cuña en la canción y todo. Y nunca me voy a olvidar del cassette de Rabito. Tenía la producción de Rabito y esas las canciones. Y esa de la inglesa entonces... Porque te pedían. Pedían, correcto. Y ya tú lo te dejabas, que había pasado unos segundos, tenías que meter un poquito de... ¿De saber que está el verde? Sí, el 380. Y de ahí volverlo a poner. Y sí, también había monitores de audífonos para escucharlo. Tenías que sacar de la misma consoch. Sí. Poner y ahí está. Pausa. Y tenerlo listo porque tenías que hacer esto. Pausa. Y de ahí ya. Y ahora play nada más y pausa. No, ahorita yo hago B. Y ya está. O sea, mientras hablabas decías, sigue hablando. Y tú así, girando la canción. No, era así, era así. Pero ya ahí vino la época de la trabada de CD. Pero hiciste el casting. Y nada más te colocaron en un programa. Sí. Me dieron la oportunidad para trabajar en el horario de domingo. Que era el horario que recién era, ¿no? Pues estábamos ingresando. Porque todavía en Radio Maranata estaban personas muy, muy, este, muy reconocidas. Solo estelares. Solo estelares. Y lo que era la verdad, ¿no? Esas eran personas que tenían ya sus programas fijos. Muy aparte de los programas evangelísticos que tenían un peso enorme en los horarios de la radio. Era sábado y domingo ya para los aprendices. Los que recién estábamos entrando, ¿no? Así empezamos. Así se empezó. Hasta que ya te dan un asiento allá para ti ya. Y entra y llegábamos hasta los horarios, este, como dice, estelares. Pues seis de la tarde de lunes a viernes. ¿No? Y eran horarios que sí. De noche. De domingo pasaste a diario. Claro, pasé a diario en tardes y luego también en noches. ¿No? ¿Con el mismo nombre? Eh, no. No, ya cambiamos. Ya cambiamos a lo que es un toque de amor en la noche. Y ahí fue. Eso es nombre, Rubén, ¿verdad? Te cuento, Rubén. Copia, copia. Y esa voz particular, particular que te caracteriza, que bueno, a cualquiera dice, no, pues siempre le ponemos una edad a cierta voz o algunas características. Sucedía esto cuando a mí me presentaban los locutores en el Paul Harris. Él es. A ver, habla para saber quién es, porque ellos no sabían nada. Y te tenían que decir quién eres y todo eso. Y tú, ah, a veces había alegría, otras veces decepción, pero ahí estaba la, ahí estaba, ahí estaba la imagen. La magia, ahí está la magia. La magia, la magia, la magia. Así era ahí. Y no se habrán equivocado, hermanita. Y yo creo que hasta mi papá, les comento, cuando yo recién ingresé a esa locución, él decía, no es mi hija. Si acá grita. Si acá grita. No, o sea, y era eso. Y todos los hermanos en mi iglesia eran algo, ¿es sin tía? Decía así. Muy, muy, muy tierna, muy tierna. Es mucho muy tierna. Pero, 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 ¿tú sabes que te sale la voz tierna o es tu estilo, dices? Es mi estilo de voz, ya es la tonalidad y el color de voz que tengo. ¿Así enseñas? Hasta ahora. ¿Así enseñas también? Así también enseño, así también canto con mi voz. ¿Y qué hace con los niños cuando se duerme? Pongo una, pongo una así lenta, una balada, Rubén, y para que lo presente, Cintia, ¿ya? Son las dos. Mira, hay una canción que marcó mucho, mucho en el ámbito cristiano en esos años. No sé si las puedes conseguir, Rubén, que es No importa de Lili Gutma. Ah. Ahorita busco, mientras eso, presenta. Y yo me acuerdo que esa canción la repedían demasiado todos los jóvenes. Pobre Rubén. Ay, no, no, no. Lo vas a presentar. Ya son las ocho y cuarenta y ocho. Este es Anel Moreno. Este es Anel Moreno también. Yo te quiero. ¿Cómo lo presentarías? A ver, vamos de nuevo. Para tu otro casting, dale. Ok. No, pues, tienes que ponerlo antes. Bájalo. No, sí, sí. Sí, bájalo, porque estoy que me concentro. Ya, vamos, vamos. A ver. Ahora sí. No te vayas a decir radio amén. A pedido. Es un pedido de nuestro director. En cosas peores vendrán con nosotros Anel Moreno. A disfrutar de esta hermosa canción. Yo. Te quiero. Te quiero. Y el siervo templado, así echado de su cama. Mira. Señor, que ella sea. Y esta ocasión va para ti. ¿Y alguna vez te pidieron así para dedicar? Siervita. No, en serio que sí. Y eran novios oficiales, ¿sabes? De la iglesia. No eran que sean oficiales. Y sí he visto matrimonios. Hasta también me invitaron a dirigir matrimonios. Ah, ya. ¿No? De los jóvenes que se casaban. Y era bonito porque tú lo veías que él te mandaba. Él mandaba el mensaje para la novia, ¿no? Entonces, así y así. Y a veces me invitaban, por ejemplo, a Cosco, a dirigir los matrimonios. Entonces, en ese entonces San Luis no era tan amplio como ahora, pues, ¿no? Bueno, ahí también se llegó a dirigir matrimonios y todo. Ah, ya. Entonces empezaste a hacer, a trabajar. También. Como maestra de testimonio también. Está bien. Ah, ya. ¿Qué crees que tú no superas a Cheron? Está bien, sí. También era, este, el, ¿cómo se llama este? El, ¿cómo se llama esta dinámica muy conocida? Que salte la reina, ¿no? Que salte. Ah, ya. Que mande, que mande el rey. Pero eso sí, no era mi fuerte. Yo en dirigir juegos, ahí sí no. Todo lo que era la ceremonia protocolar, excelente. 15 años, los matrimonios. Genial, ¿no? Todo lindo ahí. Pero lo que ya, como dice Rubén, dinámica no. Bueno, ahí sí. Ya había, y ustedes saben que siempre hay alguien. Claro. Entonces, o sea, las personas te llamaban porque te escuchaban en la radio. Exacto. Y. Enviajan los saluditos. Este tema va para ti. Ahí. Sortearemos un minario. Pero, o sea, y mandaban esos mensajes. Sí, mandaban mensajes. Y, de acuerdo, eso más era en los horarios de noche. Donde no se escucha el pastor, pues. La clásica era para tu amigo especial, ¿no? ¿Cómo fue? Exacto. Para ti, Rapunzel. Para tu amigo especial. De Florencio. Para Rapunzel. Mira, algo que he hecho, sí, entienden, antes con esto del fondo. Es que ha sabido hablar antes de que entre la voz. Claro. Eso es un don. No, claro, claro. Esa es la prueba de locución, es así. Pero para eso tienes que saber qué canción utilizas. Qué canción manejas. Me manejas. Y todo siempre, bueno, Rubén lo dice. Yo pienso que es así. Cada ser humano tiene un don, un talento, ¿no? Que ya viene. Ahora depende si nosotros lo desarrollamos o no. Y eso ya parte de lo que es. Y si lo encontramos, ¿no? Es que algunas personas no tienen. Todos tenemos. No, algunas personas piensan que o no lo encuentran. O no la saben identificar todavía. Claro, no lo identifican todavía y no lo pueden escuchar. Y otros no lo aceptan. No, pero en consejería te dicen que ahí está guardado. Siempre dicen. Siempre te dicen, ¿no? O para qué vas a postular, ¿no? ¿Tu test? ¿Para qué vas a estudiar? Cuando te dicen, Dios tiene a alguien para ti. ¿A dónde lo tiene? Pero ya, diste tu casting y todo este tema. ¿Y cuándo fue el último programa? Que tú ya sabías, dices. Sin llorar, sin llorar. Acá va a ser el último programa. Por circunstancias, quizás ya de la parte, vamos a decirlo así, la parte económica, en el enfoque ya de cuando ya uno llega a pasar de ser adolescente, porque yo empecé casi en la adolescencia, la locución. Yo llegué hasta ya, por culminar mi carrera profesional, dentro de radio. ¿No? ¿Lo que ahora estás desarrollándote? Claro. Entonces, había un peso muy fuerte, familiar, y también el de dedicarte más a tu carrera profesional. Pero tenías eso, ¿no? Dejar lo que amas hacer, también por algo que amo hacer. ¿No? Entonces, había eso. Mismo dentro de la iglesia, las radios también fue un declive, un declive total hubo a veces, por muchas razones, ¿no? La tecnología ya hubo aumentando. Ya no había ese apoyo en las radios que los jóvenes necesitábamos. El joven que se dedicaba a la locución, ¿no? Quizás si hubiera sido, quizás más apoyo, nosotros teníamos, y Rubén no me va a dejar mentir, estábamos, uf, a veces detrás de cada... No había eso, las radios fueron cayendo. Y creo que no solamente en el ámbito cristiano, aquí en Chimbote solamente hay una radio, chimbotana casi, que es la única que se devora las radios. Ya no hay radio en Chimbote. ¿Cuál? ¿Ya no hay? ¿Ya tampoco es esa? No hay locutores. No hay locutores. No hay antena. Entonces, eso hizo que salgamos de una radio con señal abierta, ¿no? 107.9, ¿no? 107.9. Es que lo bueno era que tú ya sabías los horarios donde habían esos programas que te gustaban escuchar. Claro. Y ya tú sabías que ahí podías encontrar. Ahora no hay. No hay. Caballero, me tengo que comer prédicas y prédicas y prédicas. O si no, colocar... Caballero, radio enión. O quizás buscar en otras plataformas, pero como dices tú, es diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Ahora, este, luego salimos, este, con un grupo, este, también. Pero, ¿qué dijiste? Comercial y ya no regreso, también dijiste el último programa. ¿Sabías que iba a ser tu último programa? Eh, no, no. Hasta el día de hoy no lo doy por terminado. Ah, ya, pues, Rubén, ahí está, Rubén. Una silla más te dio falta. Me acuerdo que con nuestro amigo Miguel Álvarez hicimos un proyecto, también titulado... Dulce Amor, no. Toque de Amor. Ah, tú. Y fuimos a una radio secular. Fuimos a hacer en Estudio 54. Luego también fuimos a Radio Estrella. Dulce Amor, creo que se llama. Sí, ¿no? Dulce Amor, ¿no? Sí, Dulce Amor, ¿no? Entonces, hicimos todo un programa, pero también como que no surgió más el proyecto, ¿no? Parte también que es un público diferente, ¿no? Y luego de ahí, yo sí obtuve la propuesta para trabajar en una radio que no sea cristiana en un programa romántico. Trabajé un año y medio en RTECHE, ¿no? Tú te decías. En RTECHE y trabajamos desde las nueve de la noche hasta las una de la mañana. Experiencias muy bonitas también, porque la consejería entra a tallar mucho en el aspecto no cristiano. Y ahí le dabas, ahí le dabas. Ahí le dábamos el mensaje. Quizás no forma explícita, pero te llamaban. Por ahí, por ahí le daban. Te llamaban muchos jóvenes, señoritas, chicos. En el aire, interno. Interno. Interno también, sí. Te llamaban y te decían, ¿no? ¿Sabes qué? Mira esto. Que quizás con una canción le podrías darle algo de paz a sus corazones, ¿no? Y eso hacíamos, ¿no? ¿Por lo Rubén, tu playlist que tienes de románticas? No, no. Estaba en mi YouTube. Estaba en tu playlist, ¿lo tienes, Rubén? Corta venas. Y hice toda esa trayectoria. Y también llegué a conocer a muchos chicos que hasta el día de hoy están haciendo locución en esta radio que te comento, que es la que está más fuerte en Chimboteca. Entonces, ¿tú quieres decir que la locución ahorita es más cariño que ganancia? Correcto. Un hobby. Pero es lo que... Ya fue. No nos cuesta, güey. Ya fue ya. No nos cuesta, Omar. El talento está. Está el talento. Está lo que amas hacer. Algunas personas en esta época de mi vida ya, yo digo, ¿no? O sea, hay que hacer lo que amas, ¿no? Y siempre he estado ahí, ¿eh? Con esto de la locución. Y Rubén te invita, mira. Y Rubén me invita y, bueno, por algo digo, todo está bajo el control de Dios, ¿no? Y es por algo. Ocho y cincuenta y ocho. Y como también has participado en Voz Comercial. Correcto. En Voz Comercial, ¿quién te dirigía para que hagas? O sola también. No, me invitaban las personas de radio para hacer lo que es este... Sí, pero en Voz Comercial siempre hay una dirección que te dice, mira, sí lo quiero. O tú ya te dejaban aquí para que... No, ellos me decían. Me daban las pautas respectivas, ¿no? Y hazlo de tal forma. Más eso hemos trabajado mucho en RTECHE. Este, los chicos trabajaban bastante lo que es este... Lo que es publicidad. Entonces uno ya tenía, como dices tú, nos daban esto así, lo queremos más alegre, lo queremos más esto, lo queremos esto, ¿no? O sea, todavía hay cuñas, ¿tú ya sabes si hay cuñas? Ya no existe esa radio. ¿No? Pero sí, o sea, yo... Pero no ha cambiado de nombre nada. Así diremos en el 2030. 2050. 2050. Ya no existen. No, no, los podcasts. Vas a ver qué son. Robots, va a haber dos robots. Y bueno, este... Lo que es este... Publicidad, ¿no? Y bueno, luego ya llegué a una radio. Me acuerdo cuando yo ya, este... Ya incursioné en mi carrera profesional en otra ciudad. En una ciudad, este... Allá en la sierra. Y también... Te habló. Me invitaron. Y hice mi programa ahí. ¿Cómo se llamó tu programa? Ay, ahorita no me acuerdo, pero era un programa... Es que los nombres siempre sacamos. Son bonitos. Y era un programa romántico también, ¿no? Y también ahí entrábamos más la política también. No, mira, era más política. Y tú, por ejemplo, también hice todavía publicidad política. ¿No? Entonces era una situación que tenías que tú aprender. Porque mi voz es esa tonalidad. Pero a la vez tenías que tú convencer a la otra persona para lo que es política. No es que yo me imagino a Cintia gritando así, hijo. Pórtate bien, por favor. ¿Cómo se llama? Joel. Enamórate del Señor. Joel. Joel. Pórtate bien. Es así, es así. Joel, por favor. Joel, por favor. Allá va. Tiene niveles. Sí, va roncando ya. Hay niveles. Va raspando, va raspando. Pero qué interesante, ¿no? El mundo de la locución a donde te puede llevar y el, más que un hobby, ¿no? Una pasión que está ahí, como tú dices, guardada por algo, Rubén, te invitaba. Y eso que me contabas en la previa, cuando tus compañeros, ya para entrar a este tema de las rutas, que no sabían que tú podías hablar, expresarte con tanta facilidad. Sí, mira, vamos a ingresar a un tema que de verdad he descubierto muchos sentimientos en torno a lo que es manejar una moto. Pienso yo que parte también de la respuesta psicológica y mental que tiene el ser humano en su cerebrito, donde tú segregas manejando lo que es la adrenalina, que es algo que te da la velocidad, ¿no? Pero también la seguridad en quien tú confías. Yo particularmente confío cada momento en Dios, cuando manejo. Entonces, todas esas circunstancias de manejar, de verdad que sí te da. ¿Empezaste de copiloto o de frente? No, de frente de piloto. No, qué arriesgada. Pero sí sabía manejar bicicleta. Ah, claro. ¿El que sabe manejar bicicleta? Y él tiene la mitad, tiene la mitad. ¿Y empezaste con esa moto o con las...? No, con esa moto, la que tengo. O como mi amigo, tres motos y media prendida. Automático, automático. Mi moto es automática, aunque no parece, pero es automática. Ah, no vale. Pero también sé manejar la mecánica. Sí, la de cambios. ¿Cuántos kilómetros has llegado de velocidad? No, de velocidad. Ah, la mía llega solamente hasta los 95 a 100. Pero es frecuente, es frecuente mantener... ¿No has llegado a esa velocidad? Sí, en la Panamericana. Ah, ¿cuándo has viajado? Cuando viajamos con nuestros compañeros. ¿Cuántos son las... Y Rubén acá peleando con su bicicleta, acá en la perla peleando. Se traba el motor. Nuestro grupo, quizás algunos chicos también lo pueden ser, porque ellos compartían en mi Facebook todo, ¿no? Nuestro grupo se llama Ruteando mi Perú. Un saludo especial para todos los chicos. Somos casi como unos... Con sus chalecos, con sus tatuajes, con sus balas. No, 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 no. No, no, es cadenas. Ese es otro montero. Ese es el otro tipo de moto que se le llama el Harley, ¿no? Ese es otro grupo. Y le llaman los renegados. Nosotros somos un grupo Ruteando mi Perú con jóvenes que alternan desde los 19 años hacia adelante, ¿no? Con todo el respeto, yo siempre señora Cintia, amiga Cintia. Y nosotros hemos entrado a ese grupo. Tenemos... Y siempre lo he caracterizado y me gustó mucho porque ellos tienen eso, ¿no? Vamos juntos y volvemos juntos. La amistad y el compañerismo en todo momento, ¿no? Somos casi como 30, 40 chicos. ¿Y los 30 viajan? Sí, viajamos. Un gran grupo. Una caravana. Sí, una manchaza, sí. Y pasamos de todo. Hay chicos que han pasado varias cosas. Yo he podido observar, ¿no? Este... ¿Tú has observado un casco nomás rodando? No, gracias a Dios. Gracias a Dios, no. O sea, tú todos se van... Y tú vas... Sí, también. Pero sí, también mi moto se da... Entonces tú has visto porque tú vas atrás. Pero mi moto da... Como ellos dicen, es poderosa. Es poderosa. Responde. He llegado... Mi ruta más larga que he manejado así es hasta la Sierra de Trujillo. Que es este Aguamachuco. Otusco, Aguamachuco. ¿De ahí nació? Mi tierra, mi tierra. Ah, mira. He pasado todo eso y no pensé nunca en mi vida manejar moto por ahí. Y he pasado. Y ha sido una experiencia muy hermosa. Disfrutar de la creación de Dios manejando motos es espectacular. Y me supongo que ahí hay una persona que sabe más que todo. Claro, ellos son los que no se acompañan. El tata, el tata. Y les van diciendo cuánto de combustible. Aunque ellos se van rápido porque es una moto más de más cilindraje de hecho que corre. Pero ya ustedes van ya... Todo. Y cualquier cosita me supongo que se van a ir mal. Todo es organizado porque todo lo organizamos los chicos así, ¿no? Y esa es la aventura, se podría decir, como es parte de mi vida que estoy descubriendo, ¿no? ¿Tú detraste sola o...? Sola. Nosotros... O alguien te llamó, una amiga. Ellos promocionaron y yo quería. Siempre tengo ese... Dijeron, ese bichito de salir, de eso, ¿no? Entonces... Es que uno acostumbra ver a una moto muy bonita, muy grande. Y las mujeres se suben. Bueno, no todas. Suben la foto y se bajan. Y gracias por prestarme para la foto. Eso nada más. ¿Qué le dices ahí? ¿Tú muestras creo que es una onda? Es una onda, Navi. Esas son buenas, son bonitas. Onda es onda. Cherry. Muy pronto acá, una llanta de onda. Ahí tenemos a nuestro amigo de onda, de chimbote. Mira que estoy con publicidad, ¿verdad? Ahí está, claro. Muy pronto, Rubén, tu casco de... Para tu bicicleta. Porque te pongo el casco. Y... No es Randy, ¿no? El de onda. Y mira, Rubén, dentro de todo este grupo, nosotros siempre hemos buscado hacer actividades. Los chicos, promocionar, integrarnos, ¿no? Y nació una idea de poder apoyar. Eso es justo lo que tú me comentabas, ¿no? O sea, y... Y surgió, y gracias a Dios lo hicimos. Hicimos una ayuda para dos personas de la tercera edad que lo necesitaban. También apoyaron hasta los animalitos. Ese es el último apoyo social que ha hecho el club. Entonces, ahí estamos con los animalitos de las calles. Ha sido el último. Y, bueno, a los ancianos que hemos ayudado. Y gracias a todas las personas que se han sumado, ¿no? Porque nosotros promocionamos eso y se sumaron más personas a apoyar a estos señores. Y creo que así estamos haciéndolo, dejando un tiempo, organizándonos todos los chicos. Y parte que ellos también viven esa experiencia, ¿no? Justo le comentaba a Rubén, ¿no? Antes me decía, pues, ellos no querían, a veces, saben que estar frente a un micrófono no es fácil. Y más aún si te van a grabar, ¿no? Entonces ellos no, entre ellos decían, sí, este, no. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿No? Entonces yo soy muy discreta en todo lo que es mi desarrollo como locución, ¿no? Y entonces, ese DJ, yo, ya nadie quería hablar. Y a ver, yo voy a hacer la prueba, dijiste. Y yo, quizás sale. Y empiezas. Entonces ellos me dicen, Cintia, me dicen, tú hazlo. Entonces le digo, ay, ya, ¿qué se tiene que decir? Pues, ¿no? Y empezamos, ¿no? Empezamos eso y... Y gracias a Dios salieron bonitos los videos, los chicos, ¿para qué? Y tú dijeron, tú nos estás ocultando algo. Y bueno, tú sabes que... Ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta, mis amigos también. Uy, sí, Tia, que no sé. Y mis amigos, por ejemplo, mis amigos personales dentro de lo que son mis... En Facebook, en las redes sociales, saben, ¿no? Familiares, amigos de la iglesia, años. Colegas, ¿no? También saben que yo me desenvuelvo en este campo de lo que es locución de radio, ¿no? Ahí recién se enteraron. Ahí se enteraron los chicos. Sí, pues, ¿no? Tu identidad secreta. Pero es bonito ayudar. En la última ayuda que hemos tenido a una persona de la tercera edad, al momento que le hemos entregado, al menos yo particularmente, hasta ahí en ese mismo video lo siento, algo es muy especial. El Señor los recibió, el Señor que me comentaste, los recibió con un espíritu muy lindo. Y su fe del Señor, a pesar de su edad, que muchas veces puede decirle, ese Señor tenía una fe tan grande en Dios que me sorprendí bastante en ese momento. Se puso a agradecer en ese momento. Sí. Y yo hasta, bueno, yo sentí mucho a Dios en ese momento. Y justo en ese momento lo compartí. Yo me sentí impactada por eso. Y qué bonito, yo invito a todos, ¿no? Que hagan eso a veces, ¿no? Más que si vienen las fechas navideñas, siempre se prestan. Sí. O como llega siempre casi a fin de año, entonces deja un poco poder juntar tal vez también para poder ayudar. Mira que ahora la sociedad está haciendo muchos grupos, ¿no? Así como hay grupos de motos, hay grupos de ciclismo, de atletismo. No parte de que buscas tú la relación de que es natural de cada persona socializar, pero también es bueno quizás aprender algo, ¿no? De eso. Y su asociación no es como que es una empresa que gana, que tiene y de ese fondo, sino que cada uno de ustedes. Nosotros aportamos los que podemos. Y si no, también trabajamos mucho lo que son las redes sociales dentro del club. Y los mismos se solicita el apoyo. Por eso se hace una previa en un video. Los chicos, para que también tienen muchas habilidades respecto a todo lo que es videos audiovisuales. Y lo promociona para que gente se sume. Hay empresas que se han sumado, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que tiene constante trabajo con la moto. Obvio que tenemos a varias empresas que están detrás, pues, ¿no? Que nosotros las consumimos. Entonces ellos nos sirven como auspiciadores, se podría decir, en esta forma, ¿no? Muy bien. Se asentó el enlace de esto. Y yo digo que siempre las experiencias caben cuando entregas algo es distinto, ¿no? Te mueven de una manera... Seguro que te quita una lágrima en ese momento. Sí. Es algo que siempre lo voy a llevar como una experiencia, ¿no? Y es bonito. Pese a que quizás se grabó, ¿no? Quizás algunas personas dirán, se da, pero en... Silencio. En silencio, ¿no? Pero más que eso, queríamos nosotros como club transmitir el mensaje de que no somos solamente los locos de las motos. Porque a veces, ¡ay! Y ahí cuando nos pasamos, ¡ay! Esos locos no tienen nada que hacer, o que esto, que lo otro, así, ¿no? Treinta motos, con eso en un enjambre. No, entonces, eso queríamos nosotros transmitir, ¿no? Que no solamente somos ellos. O que algunos piensan que son, ¡ay! Algunos lo toman como rebeldes, así, ¿no? Y no saben que hay profesionales. Te contaré que toda la mayoría de los chicos son profesionales. La mayoría son profesionales. Pero las personas desconocemos eso, ¿no? Desconocemos y a veces solamente nos dejamos ver por lo que es, ¿no? O sea, más allá de nuestros ojitos y no vemos, ¿no? Hay personas, chicos, hay odontólogos, ingenieros, profesora. Tienen que llevar su mecánico también, ¿no? Mecánico. Imagínate, se malogra ahí, en plena ruta. Y todos están ahí, ¿no? Ya predispuestos los chicos a apoyar a todos. El lugar más bonito que han llegado así con las motos. Para ti, para ti. Para mí, el lugar que yo he podido es lo que les comentaba, ¿no? Guamanchuco para mí ha sido espectacular. Pasar la puna, pasar la laguna del toro con la moto, para mí ha sido guau. Y los chicos han pasado emocionantes rutas hasta distintos lugares. Ya es que ellos también ya tienen más años. Yo voy dos años en el club, ellos se llamaban de cuatro a tres años. Sí, yo pensaba, yo digo, no, estás de copiloto, tal vez. No. Y cuando me... Sí, te veo con tu moto y todo eso. Próximamente con otra moto. ¿Ha venido con la moto? Próximamente con otra moto. Oye, esa es buena pregunta. Yo no he visto. Próximamente con otra moto. Ojalá que mamá me dé permiso para comprarla. Es que lo que temen es la velocidad más que otra cosa. Exactamente. Muy bien, hablabas de profesión y una profesión que te destaca y yo creo que es lo que más invade tus redes sociales, es tu labor de maestra. Maestra decías de... Educación inicial. Educación inicial. Todo por amor y nada por la fuerza. ¿Por qué así no nos enseñaron los profesores en el pasado? ¿Por qué no nos pusieron una maestra con esa voz? Omar, Omar, 329. 329. ¿Dónde estará ese bendito profesor? Está vivo, creo. Sí, es periodista. Sí, es deportivo, deportivo. No me diga el nombre, quiero. Yo he visto a varias compañeras de colegio también que se han ido del lado de la profesión de la enseñanza. ¿Por qué se da? Porque viste de repente a tus profesores que te enseñaban bien y dijiste, oye, quiero ser como mi maestra. Mira. O sabes que esto no lo hizo muy bien, yo lo voy a hacer mejor. El ser maestro, muchas personas nos han preguntado en el transcurso, ¿y estás segura de tu carrera? Y más si somos de educación inicial. Las colegas y amigas que quizás me escuchan vayan a decir, no, y se han sentido identificadas por esa pregunta, como tú lo dices. Es un talento que Dios nos da ser maestras. Yo lo veo desde el punto cristiano, porque eso yo lo he identificado desde casi niña. No quizás dentro de la iglesia, desde el inicio, pero sí dentro de poder cuidar a los más pequeñitos. Yo era la más grande y las cuidaba a mis vecinitas. Y justo las vecinas me decían, sí, yo era como la que cuidaba. De ahí pasó ya cuando llegué a la iglesia, maestra de Escuela Dominicana. ¡Ay, ya! Ahí viene. Una labor de esperancita era formada, poco a poco. Y de ahí ya te ibas tú ya, tú transmitías eso. Entonces ya poco a poco, y ya cuando ingresabas, ya llegó el momento de poder escoger tu profesión. Estaba dentro de lo que es el test vocacional. ¿Te salió ahí? Me salió, o sea, fue algo que... A mí me salió presidente del Perú, pero no... Y yo me acuerdo que fue... No te gustaba quedarte con el vuelto. Entonces te salió en el test. Y me salió. Puede ser. Entonces había más afinidad por los más pequeños, para mí, ¿no? Y empezabas, empezaste a juntar tapitas. Eso es la de la profesora de educación inicial. Claro, pues. Sí, había hecho. Ahora, este, es más todavía a veces, porque ahora todo lo... Tenemos que trabajar con ese enfoque de reciclar. Más tapitas. Más tapitas. Más cajas. O sea, tú no puedes ver una tapita en el suelo. Porque ya lo vamos a transformar. Ella no ve cosas que no le sirven. Ella ve oro ahí. Ahí vemos oro. Ella ve el mezclador de Temper ahí. Claro. Tú ves en una cajita de donofrios, de esas de helado que las botan. Nosotros ya vemos varias cosas que podemos hacer. Para poner los cuadernos según la asignatura. Tráiganme los conos de su papel higiénico. Y hacemos, por ejemplo, podemos hacer un contador ahí en los conos de papel higiénico. El portalápiz de toda la vida. Claro, claro. Pero más que eso, educación inicial no es tanto eso. Nosotros vamos más allá de cómo tratar el corazón y la mente de nuestros niños. Pero qué complicado debe ser. Correcto. Si la primaria es complicado, ¿cómo poder hacer eso, lo que tú dices, a niños que tal vez no pueden expresarlo en su totalidad? Ahora, mira, ve. Hay generación de generación. Las maestras de educación inicial, hoy en la actualidad, estamos viviendo un desafío enorme. Si ustedes se han dado cuenta, el post-pandemia en la educación, en nuestros niños de educación inicial, ha sido muy, 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 muy severo las consecuencias. Nosotros vemos niños con problemas de todo tipo. Conductuales, problemas de lenguaje. Tenemos niños ya que han nacido con dificultades, con necesidades especiales. Y nosotras tenemos ese gran reto ahora de asumir eso, y también asumir el trabajo con el papá. Porque mucho más, como fuera de bromas, que nosotras las de inicial vemos a la manualidad, es eso. Pero más que todo eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir y enfocarnos en el desarrollo de los niños. Y ver en un infante de tres, porque nosotros lo tenemos desde tres añitos, hasta los cinco añitos, y hay niños que a veces llegan a nuestra institución educativa sin hablar. Y como al papito les enseñamos, o les hacemos entender que si su niño no habla, ¿qué vamos a esperar? Hace años se decía que la segunda mamá era la maestra. Que había más maestras que profesores. Y yo le tenía padrastro y todo. Entonces, mi promoción, ¿dónde está mi promoción? Mi promoción. Hemos tenido padrastro nosotros, hemos tenido padres. Mi mamá no te hace el like ahorita. Claro, güey. Entonces, cuando le dicen, era la segunda mamá. En este caso, no se comparan a los padres, porque los padres, la palabra será prematuros, que son tan jóvenes, que a los que suplen son las abuelas ahora. Correcto. Entonces, ustedes como maestros ya no le dan informe a los padres, sino a los abuelos, porque los padres están en la luna, no sabieron cómo apareció el niño. Y hay muchas cifras de padres adolescentes, padres muy jóvenes, que no saben cómo enfrentar una situación, ¿no? Se ve eso y de verdad que a veces nosotras como educadoras nos quedamos preocupadas. Ahora tenemos mucha esta ola del autismo. Eso te iba a preguntar. De verdad, eso te iba a preguntar más que todo la... Muchas colegas estamos preocupadas porque por institución vienen padres que ni saben que sus niños tienen autismo. Y nosotras solamente estamos indicadas solo para nosotras observar e informar al papá, ya que dentro de nuestra profesión no está nosotras decir tiene, no tiene, no, no. Sino que nosotros observamos las conductas, que no son las, se podría decir, las adecuadas dentro de un desarrollo del estudiante, ¿no? De un niño de tres, cuatro y cinco. Conversábamos con Mercy, ¿no? Una psicóloga. Claro, Mercy, claro. Y le preguntábamos, parece que como si hubiera... Hubiera sido una epidemia. Un rebrote de... A eso te decía yo. Luego, post pandemia... De ese diagnóstico, ¿no? Estamos en instituciones educativas, por ejemplo, en aula de tres añitos vienen tres, cuatro niños con eso. Y hay veces también he escuchado, cuando ya lo hacen sus análisis, aquellos niños dicen, no, parece que tuviera nada más... Leve, leve. Leve. No, sino el hecho de... Cuando no presta atención... El trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Ajá, ajá. Entonces hay veces viene tratándose por algo y cuando descubren, no, que era déficit de atención. Pero por otro lado yo pienso que eso ya existía, pero le han puesto un nombre. Bueno, por mi parte digo. Porque yo también he visto algunos extrovertidos de pequeños que no hacían las cosas normales, como decimos, sino que ya tenían esas conductas. Quizás se veía en cifras más pequeñas. Ahora sí se ve en cifras más grandes. Sí. Incluso ahora también hay maestros sombra. Correcto. Ese se les está denominando a la persona de apoyo que va con el niño, que puede ser una maestra en su capacidad, si el padre de familia tiene la capacidad de poder contratar una profesora, ¿no? Contitulada y todo, ¿no? Como quizás solamente una persona que le acompañe, ¿no? Que pueda ser un familiar o alguien. Pues ahora también han tenido que acoplar... Nosotros dentro ya del marco legal, dentro de lo que es la inclusión en los estudiantes, se le permite al estudiante con calidad incluido ingresar con, en este caso, el docente de sombra o un padre de familia. O la ayuda de los auxiliares, ¿no? También, ¿no? Hay auxiliares personalizados. Que antes no había. Que no había, claro. Que antes no había auxiliares. Ahora, hasta por salón, creo. Sí. En el estado es diferente. Yo, por ejemplo, estoy ahorita frente a una institución educativa del estado y tenemos auxiliares, tres auxiliares por seis aulas. Quiere decir que es un auxiliar por dos aulas, ¿no? Es distinto. En el particular es otra realidad. Sí. En el estado es distinto, ¿no? Pero se viene generando esos, digamos, ese trabajo extra que le dan a los... Sí. ¿Cómo manejan cuando aparece un caso de autismo? ¿Lo aíslan? ¿Lo tienen cuidado? No. Eh, nosotros... Porque no pueden llegar a expulsarlo. Pero tampoco pueden dar la... No existe la expulsión en la educación del Perú. Es dentro de la ley de la educación, no existe. ¿Desde cuándo? Eh... Desde... Desde que salimos nosotros. Desde promoción 2000 para arriba y así, ya no hay... Nadie repite, nadie expulsión. Repite en su ciudad. No hay expulsión. Es la ley de ellos. El beneficio para el estudiante. Pero, Cíntiate explicando que ellos no pueden dar el diagnóstico. Nosotros no damos diagnóstico. Lo que solicitamos a los padres de familia es el apoyo del padre de familia al poder llevar al estudiante a un psicólogo neuropediatra y también hay un... Este... Dentro de la educación hay... Nosotros tenemos un... Una entidad que se le podría decir que se llama Sani, que muchas profesoras lo pueden estar escuchando, y que nosotros los derivamos a nuestros estudiantes con todo nuestro informe psicopedagógico que hace la docente. Entonces, nosotros, el niño, a través de tal circunstancia, no hace esto, eso, ¿no? Vemos esas alertas. Entonces, ya los especialistas son los que nos dicen. El papá tiene que llevarlo. El papá. Ya vienen con el diagnóstico y ustedes recién pueden... Ahí, en ese momento, ¿para qué nos sirve ese diagnóstico? A nosotras como maestras para saber cómo trabajar con el estudiante. Porque no le voy a exigir, igual que el estudiante, que a Pepito, ¿no? No le voy a exigir a Juanito, porque es distinto, ya que en sí todos nuestros estudiantes son diversos, ya que Omar con Rubén no son iguales. Felizmente. No, no sentamos en la misma carpeta. Felizmente, no entramos. Y mira que el ser educador tenemos que... No cabemos. Que reconocer eso. Nosotros como educadores reconocemos eso. Muy aparte si tiene otras necesidades, ¿no? Pero cada niño es una plantita que va a crecer diferente. Y el respetar eso. Y tú me preguntarás por qué no nos respetaban antes. ¿No? Pero mira de qué... Nos ha hecho hombres fuertes. Así como. Hores de cristal. Pero ¿por qué, Cintia, ahora, aparte de eso, lo que dices tú, ese diagnóstico, o como los niños ahora tienen ese, no, ese, digamos, cómo se van desarrollando. También ahora es la tecnología. También. Que dicen que mucho tiempo los hace antisocial y etcétera. Señores y señores, la tablet nos sirve para hacer tareas. Para todo, todo. Al último, al último, al último, para hacer tareas. Una computadora, sí. No caigan en mi tablet para hacer mi tareas. Para sacarme 20. Cómprame para sacarme 20. Hay muchos niños, hay muchos niños, y se observa que cuando a veces llegan a la institución, al jardín, el papá, ya, cálmate, y le damos el celular. Niños de tres añitos, dos añitos, no lloran. Niños que quieren comer y no quieren comer si es que no está el celular frente. ¿No? Y nosotros lo observamos porque le quitan el celular y nos entregan a sus niños toda una mañana. Y nosotros tenemos ese gran reto de poder trabajar sin eso. Y nuestros niños, lastimosamente, están con una adicción. Ustedes luchan con tener la atención de lo que ellos tienen el celular, la misma atención. Si no, no te prestan atención. Exacto. ¿Y qué sucede con muchas colegas que no tienen la parte tecnológica en su colegio? Hay muchos que sí, hay pocos que tenemos. Yo tengo un colegio que recién está construido, ¿no? Que recién lo han adaptado, que nos han dado toda la tecnología. Pero hay colegas que no lo tienen. Y nuestros niños ya no le dan la importancia a una lámina. Nuestros niños quieren ver... Quieren que se mueva la lámina, quieren escuchar la lámina. Porque es parte de su realidad. Tus láminas huascarán no servirán para enseñar en estos momentos, Omar. O sea, ¿qué van a hacer? A mi hijo le gusta la vaca Lola. ¿Van a disfrazarse de la vaca Lola? Y muchas veces tenemos que interactuar. Ya parte, porque el niño ahorita está mayormente... Ha desarrollado todo su sentido auditivo y visual. Porque el niño sentado en un televisor, sentado o observando, solamente desarrolla esos dos sentidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer el sentido también del cuerpo senter creciente. Y ahí los entretenemos. Y han perdido en la creatividad. Porque antes le das una plastilina, ahora te lo comes. Y se lo comen. O lo hacen esto y lo botan. Yo he visto un niño, bueno, a observar, ¿no? En vez de crearte... Santi se llama Santi. En vez de crear algo, agarran el estrés que le tienen de no tener un celular, agarran, machucan, presionan. Es una desestresante. Termina y lo botan y lo dejan ahí. Lo mismo hacen. Y mira que nuestros niños que estuvieron en pandemia, que ahorita ya es una generación, han sufrido mucho. Han sufrido mucho, mucho esta situación inmersos en una tecnología y teníamos que encerrarlos ahí con la tecnología. Claro, pero mi hija entró en primera y secundaria por la pandemia en cuarto recién de nuevo entró. A ver a sus amigos. No. Dos años. Y ellos han estado inmersos y no había de otro que darle la tecnología. Nosotras maestras hemos tenido que aprender a usar la tecnología en todos sus ámbitos, hacer los videos, y nuestros niños nos miraban por la tecnología. Y eso es, y también ellos tenían la tecnología. Sí, tenían la tecnología. Entonces, la tecnología es buena si es que se sabe usar, a mi punto de vista. Pero un niño no sabe usar. Un niño en sus horas y darles... Tres, cuatro años no sabe usar. Exacto. Ahí ya no hay. Edad recomendada como especialista. A partir de los ocho. Veinte, veinte. Ocho, ¿para qué controlada? Treinta años. Controlada. No descontrolada. Controlada. Porque si ustedes los niños también saben programar, hacer cosas que la tecnología también les ayuda. Si en el mismo Facebook te pide dieciocho años para que recién activas Facebook. El inglés también es... Por la responsabilidad. Claro. El inglés es a través... Se trabaja mejor en el estudiante en la forma que ellos lo están utilizando en lo que es la tecnología. Desde mucho antes te pedían para los cursos de inglés. Es más, el curso de inglés se llamaba curso de inglés audiovisual. De ahí nace la palabra audiovisual. Exacto. Y tenías que tener tu micrófono y tu audífono. Eso sí, en tu colegio. Para eso era... No había en nuestro colegio. En tu colegio no había, pero bueno. Estoy hablando de colegios... Ni en el colegio del Santi. No, de los primos. De los primos, de los primos. Y en sí esto de la tecnología es... Tiene que ser muy supervisado. Pero en niños menores en educación inicial no, pues. O sea, es algo que ya a veces el padre peca, ¿no? O me dices, ah, profesora, es que ya me tiene laca. Yo no sé cómo hacían las profesoras, porque cuando tengo ahí una transnacida, en su pantalla estaban ahí los 15 niños. Pero qué, 7, 8 años. ¿Qué hacen? No se muevan. ¿Qué le dices? No te muevas a los niños. Claro, es que eso era la necesidad de la pandemia, pues. O sea, era algo... Uy, un reto enorme. Tú hubieras estado... El Messenger le mandaba un zumbido. No sé, algo. No sé, güey. Fuera de la clase, pon, eliminar. Pero cómo han podido adaptarse las maestras. Algo que nos decían también era, a veces por la edad, ¿no? ¿Cómo adaptarse? Muchas colegas mías también. Y hemos trabajado lo que es el poder ayudar también, ¿no? Ellas nos ayudaban. Nosotros les ayudábamos. A las que quizás manejábamos más la parte tecnológica, lo hemos trabajado de esa forma, ayudándola a las demás profesoras. Creo que es un reto. Siempre he dicho generación con generación y generaciones, ¿no? Ahora tenemos esta generación de niños y que van a ser, pero, uf. No, ya nacen ya sabiendo, ya... ¿No? Entonces... Nacen con USB, ya. Y ahorita, por ejemplo, dentro de toda carrera es distinto. Un ingeniero de hace años se tiene que actualizar. Es igual un docente. También la forma de enseñarse y la forma de aprender ha cambiado totalmente. Ha cambiado mucho. Este... Dentro de nuestro trato con los niños de educación inicial, ¿no? Lastimosamente el padre de familia piensa que educación inicial es enseñarles a leer y a escribir. Y no es nuestra... No es lo que... La esencia de la educación inicial. Que el niño aprenda a través del juego. Que aprenda a través... Jugando que lo aprenda. Pero aquel papá que te dice, profesora, ¿y cuánto los cuadernos...? Cintia, pero eso es recién, Cintia. Sí. Sí. Eso es recién, ¿no? Es recién. Y antes... Y antes... Antes cuando escribías a los cuadernos... ¡Uy, qué genio! Sí. Es un genio, decían. Y todos querían... Que tenemos después a los niños aburridos, pues. Que los hacíamos correr. No, pero ahora son genios. Ellos se graban solitos a sus TikTok y los suben. Eso sí también. Es un youtuber. Pero antes no era así. Así tenías que aprender ya a hablar, a escribir. Pero mayormente antes nos hacía al niño monótono. Escriba correcto. Que no te salgas de eso. De caligrafía. No te salgas. Pero inicial, ¿ah? Pero eso le corresponde primaria. El desarrollo mental del estudiante, eso le corresponde a partir de los 6, 7 años. Pero creo que hay más exigencias en un colegio particular. Exigencias de conocimientos. Porque el estudiante solamente va a estar repitiendo eso. Pero dile que se exprese, que suelte sus emociones o que formemos un estudiante crítico. No lo tenemos. Claro. Es que lo que tú estás diciendo es cierto. Aprendizaje mediante el juego que en otros países lo dan. Pero en esta zona de Perú lo toman con... No, al 3, 4 años ya tiene que saber expresarse, escribir y algo más, ¿no? Y si tú pides inglés, ya que supe inglés. Sí. Y ya, es un buen colegio, son niños genios, guau, guau. ¿Por qué piden tantos cuadernos? A ver si yo sobrevivía con cuatro materias. ¿Por qué? Y mira, eso nos pide los papás. Una para acá, al lado del cerebro. Y esa es la realidad de la educación. Usted no tiene la culpa de pedir la cantidad de útiles, ¿no? Ellos no tienen la culpa, Rubén. No, los útiles son manejables, son de acuerdo a la necesidad que tienes tú como docente. En inicial, mijo, sí se ha pasado de cuadernos, que yo llevaba un cuaderno de borrador nada más. No pedimos cuadernos en educación inicial, del Estado. Todas mis amigas, colegas, maestras, no pedimos. Nosotras no pedimos, no trabajamos con eso. Pero puedes hacer tu denuncia, Rubén. Claro. Particular, sí. No, no me sacas. Particular, sí. Particular, te van a pedir hasta el libro. ¿Por eso? Sí, te quedé. Particular, sí. Y fue una gracia que cuando vino la pandemia, todos habían... Se ahorraron. No, todos habían comprado, pues, porque inició una quincena. Claro, fuimos el 11 de marzo del 2020 a pandemia. Y todos habían comprado los útiles, los zapatos, uniformes. No, no me van a recordar, por favor. Uniforme nuevo, te voy a gastar como 300 soles en útiles. Por favor, tenías todo comprado. Y sale el, ¿cómo se llama? El bebito Fio Fio va a decir, pueblo peruano, una semana nada más y vamos a volver. Una semana, dos años. Dos años, ¿no? Y la gente... Por ejemplo, mi hijo es un niño de pandemia. Y él ha tenido o no ha tenido la suerte de llevar, porque yo tenía que hacer mis clases. Y él no ha tenido particularmente educación inicial en casa. ¿Lo matriculaba ahí a tu cuarto? Yo lo tenía que... Lo matriculé en otro colegio, con otra profesora, pero se cruzaba. Yo tenía que trabajar toda la mañana con mis niños. Mamá baja volumen, te en otro curso. Y era un niño de tres años, cuatro años, mi hijo no ha hecho prácticamente educación. Y así hay una generación de niños. ¿En qué año le ha dado a tu hijo? Él tenía tres años. Tres, cuatro años prácticamente. Cuatro, claro. El inicial de cuatro, inicial de cinco. Más piña fue... Primer grado pasó recéptico. Que no hizo promoción, Rubén. Esa gente va a quedar marcada. Esa generación ya se perdió ya. Por Zoom, por Zoom. Danubio Azul. En Senati me dieron mi cartón por PDF. Ya, ve. Es que no había, pero no podías... Mejor, un ahorro, un ahorro. Hacían una ceremonia, pues no, porque te entreguen tu cartón por PDF. Y te invito el archivo. Pero, este... Yo siempre he dicho, la tecnología hay que saberlo usar y manejar. Se adaptan ahora que le llaman, le llaman, este, Miss. Antes le decíamos señorita. ¿Por qué siempre las... A nosotros nos dicen maestras. ¿Por qué las... O profesoras. Las profesoras del Estado nos dicen profesoras. Señorita. ¿Por qué? Yo le decía señorita a mi profesora. ¿Por qué, personal, por qué las maestras así gorditas son más buena gente? Ah, no te puedo decir. Es... Es que son dulces. Sí, sí, claro. Siempre mis maestras que me acuerdo del jardín, buena gente. Creo que va a ser mi podcast lo que callamos las maestras. Yo le decía señorita, yo le decía señorita. Sí, tenía su edad. Miss es más moderno y es su último. Yo creo que la conocí. Pero Miss es el término más en particular. Sí. Yo cuando trabajé en particular... De ahí a salir. Y acá en... En el Estado, profe. Doña Cintia, te dirá, doña Cintia. No, acá te dice, profe. No, qué feo, qué feo. Así dicen los niños. Y los niños. Miss qué, con completo. Miss Cintia o otro... No le dicen Miss. Ah, ya. Profesora Cintia. Profesor. Señorito. Y el término maestra también está entrando mucho por lo que son nuestros amigos venezolanos, que ellos te dicen maestra. Maestra, sí. Rubén sabe de eso, ¿sí Rubén? Claro, claro. Su primera profesora de mijo, de cuatro, de inicial venezolana. ¿A ti te ha tocado también estos profesores Hitler, igual que Omar? ¿Pero por qué me señalas? No, él sí reniega de sus profesores. Tenemos feos, feos recuerdos. No, pero, claro, claro. De esos feos recuerdos, tú dijiste, no, cuando yo sea maestra no voy a aplicar esa vara. No voy a cachetear a mis alumnos. No lo voy a tirar a la pizarra con la cabeza. No le voy a arrancar las patillas. No le voy a jalar las orejas nunca más. No eran orejones en ese tiempo, solito. Pero yo no entiendo, ¿cómo sería? Yo pensaba que era como... Ya dijimos el colegio, más. No, no, era creo que las profesoras en ese tiempo, bueno, normal, eran de edad. Y yo creo que era una profesión... Sí, la que me enseñó matemáticas a mí sí era de edad. Me parece que no tenía mucha vocación de enseñar. ¿Algunas? Exacto. No. Pero yo sí tenía una profesora... Ya hay algunas, Julio. Pero no lo has estudiado, pero... Pero había otra que no. Centro penitenciario. Pero yo pienso que te marca la vida. El ser maestro marca la vida. Por ejemplo, si yo me cruzo con esa profesora, sí me daría, no sé... Le pones el pie, tranquila. ¿No? Le darías un abrazo. ¿Cuál es el reconocimiento del Día del Maestro de nosotros? Más que te digan esto, lo otro. Es que tus alumnos te saluden. Yo tengo muchos alumnos y le doy gracias a Dios por eso. Eso me quiere decir a mí que estoy haciendo las cosas bien. Padres de familia, niños, que hasta ahorita, ¿no? Yo todo le doy las gracias a Dios. Y si algún día me equivoqué o me pueda equivocar, creo que siempre es mejor pensar, porque hay circunstancias. El de ser docente no es fácil. Más en inicial, pienso yo, porque tú trabajas y justo yo con mi hermano decíamos, ¿no? Los que callamos los maestros, porque él es de secundaria. ¿El hermano también es maestro? Sí, de secundaria. Ahí se te estará cobrando él ya. Entonces, no, Raúl. Carlos es de primaria también. ¿Sí? Sí. Ahí peor todavía. No lo ejerce, pero él es todo, todo. Y ahí no lo ejerce. No chancaba el profesor. Estoy esperando la promoción de la generación para que ejércate. Con quién desquitarse. Creo que voy a ser profesor. Yo ya tengo tiempo, creo, ahí para... Y de verdad que es algo que, ¿no? Tenemos que saber. La docencia no es fácil. Trabajamos con los papis. Bastante en educación inicial. Y una maestra que no sabe el control de sus emociones, mejor respira, ponte tranquila. Todas nuestras inteligencias blandas del ser humano tenemos que actuar. Claro, aparte de los niños tienen que tratar con los padres, ¿no? Y a veces hay papás, papás, pues, ¿no? Como hay papás excelentes. Como hay papás que también. La diferencia que había antes era que los padres no iban a la escuela a acudir, a ver los reclamos. No, la mamá. Pero en cambio ahora, desde que van, están al día por el WhatsApp. O sea, ha sucedido esto, ha sucedido el otro, ha sucedido este caso. Y pueden ser más rápido detectar un problema en casa y todo eso. Al final... No, van a decirle por qué le gritó a mi hijo. No, más que todo, no es por el grito, ¿ah? Porque también al niño, nosotros, dentro del buen trato de educación inicial, ahora, ya no es como antes, Omar. No, como antes. Exacto. Papá me ha gritado, a ver. No. Peguele el mazo. Peguele el mazo. Nosotros no. Yo muevo mi cabeza nomás. Nosotras, como ahora en educación, nosotros, como siempre les trato de decir a todas mis profesoras, a todas en el colegio que estamos ahí, preferimos molestar al papá. Nuestros niños no tienen la culpa de las circunstancias o del comportamiento que él emite. Ahí está el problema, que al final te das cuenta que el niño no es el problema. Es el papá prematuro que por un... O la mamá que quizás tiene problemas en casa y se da con todo el niño. Lo absorbe. O hay violencia en casa y el niño llega acá al colegio y piensa que pegar es el lenguaje que él vive, ¿no? Entonces, esas circunstancias es lo que nosotros trabajamos. Pero la mamá, ay, no, esto con el otro. O señora, eso. No, te contestan. ¿Cuántas colegas tenemos así? Yo trabajo con mi equipo de profesoras y les digo, chicas, tenemos que trabajar mucho con nosotros, nuestras emociones. Porque a veces con el padre te puede responder de muchos. Y va a depender de la zona donde estás, donde trabajas, todo es distinto, pues, ¿no? Todo eso a veces es un gran reto la docencia en este año. Ya no es fácil, pero estamos, como les digo, hay que prepararnos mucho. Estamos ahora, a través de tantas circunstancias, de poderlo al niño integrar, que sea feliz aprendiendo. ¿Cuáles serían los requisitos de un buen papá presente en un colegio? Que tú digas, mira, debe tener esto, debe ser así, así, así. Que le importe lo que su niño está aprendiendo. Aparte de mandar las cuotas puntualmente. Claro. Que compren la ropa deportiva con tiempo. Pero eso no hay, mire, en primaria sí. Ya le voy a piar, dicen. Y esa es la queja de todos los papás, ¿no? Si me doy cuenta yo. Pero mira, que le importe que se esté presente en la educación de su niño. Presente en todos los ámbitos, ¿no? Porque pienso que si, por ejemplo, nosotros ahí vamos a la cuota, fuera de bromas. ¿Cómo nosotros trabajamos con, no sé, a ver, ya, vamos a decir algo que es, que es obligatoriamente hojas. Y hay papás que no traen ni una hoja. ¿Con qué trabaja la profesora? Por decirlo así. No traen ni un papelógrafo. Los niños de inicial trabajamos con témperas, con todo. Y hay papás que no quieren traer nada. ¿Y con qué trabaja la profesora? Y el papá se ofende si uno le pide. Nosotras traen... Y eso es que ustedes piden poco. En el Estado se pide poco. Va a decir que el gobierno no dice que es gratis la educación. Piensa que el gobierno es gratis que la educación. Uy, por eso yo digo. Ahora, si vamos a hablar de ese tema... Ya ni en Caliwarma. Ahora ya en Caliwarma. Nos dan. Nos dan. Nos dan los víveres. El pan con sangrecita es feo. Ya, pero ¿qué sucede? Nos dan los víveres, pero no nos dan los insumos. Insumos, gas. No nos dan quién lo va a preparar. En la sierra la gente lo prepara, pero acá no. ¿Por qué yo quiero venir a preparar? Cinco de la mañana. No quieren. Ese es un dilema. Y a veces el papá prefiere comprarle a su juguito full, su frugos o su galleta rellenitas y no. ¿Ya ves, Rubén? La lonchera infantil adecuada. Ese es otro. Uy, mírame. Pero no le vas a dar cachanga a Santi tampoco. Mira, esa es una problemática que de verdad que hay papás que son... Que son muy responsables como papás que no, ¿no? Y también a eso vamos, ¿no? El papá tiene que ser un papá presente en su educación de sus hijos. Que pregunte una vez a la semana siquiera. Claro. O a veces también, a veces los hacen faltar y ni siquiera uno se entera que faltó su hijo. Yo pido informe diario. Netamente. A mí me dijeron, me dijeron, bueno, con ayuda psicológica y todo eso, al principio me dijeron, su hijo mucho sube la voz, mucho grita. Su voz tiene un timbre muy fuerte. Al final digo, oye, es un problema él. Voy a la psicóloga y la psicóloga me dice, no. El problema es que tú levantas la voz y él es un espejo, un espejo total. O sea, yo empecé a bajar la voz en casa y él, por ende, en el salón también bajó. Bajó la voz. Así de lado. Por ejemplo, yo hablo mucho y a mi hijo también le gusta hablar y quiere saber de todo, del todo, de todo, de todo, de todo y por qué de todo. Entonces, ¿no? O sea, en clases está full preguntando. Y está, sí, pregunte, pregunte, pregunte. Y le gusta hablar. No, o sea, eso también. Pero somos conscientes nosotros como padres de que nuestros hijos tienen eso. Pero hay papitos que a veces no. No, entonces toda esa circunstancia es difícil a nosotros como docentes y más si no hay esa apertura del padre. Les llamamos, los invitamos, los citamos y nunca vienen. También es eso. No, es parte de todo. Por eso la educación es un conjunto, no solamente los profesores. Los padres también. Los padres son el pilar, la familia. ¿No? Si hemos hablado de los requisitos de un buen papá, digamos, presente, ¿cuáles serían los signos de alarma de un niño? Que, digamos, podríamos decir, papá, estate atento a esto, mira, nos gustaría que veas esto. Niños que no quieren socializar. Niños que están cohibidos, agachaditos, tímidos. Ahí hay que preocuparnos. Algo pasa. Un niño de inicial no es así. Un niño, por su naturaleza, es un niño, quiere sonreír, jugar, saltar, correr, gritar, cantar. Pero hay niños que a veces vienen calladitos, agachaditos. Algo pasa. Algo pasa en esos niños. Y a veces sabe Dios qué traen, ¿no? Qué traen en sus espalditas. No sabemos. Y a veces el papá ni sabe. Y a veces, siempre vamos a decir nosotras, y siempre he dicho, a veces somos el refugio para ellos. Yo me siento a veces así. Ahora, yo como docente a veces quiero abrazarlos, jugar. Prefiero sentarme con ellos, escucharlos, sus cosas, porque ellos te cuentan todo. Venden a todos. Te cuentan todititos. El papá, la salida. Ellos te cuentan todo. La amiga del papá. La chama del papá. Todos. Y es bonito eso con ellos. Y también propiciar en ellos que ellos también analicen. ¿Por qué? No te respondan sí, no. Antes no nos dejaban expresarnos. No, tú nomás te lavabas las manos y cantabas ping pong en mi muñeco. El niño, ¿y por qué? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Y hay niños que les cuesta. O sea, es igual. Nosotros ahora hay jóvenes que los vas a poner o adultos. Exprésate. ¿Por qué te sientes así? Nunca en su vida lo hizo. Eso es lo que buscamos ahora en nuestros estudiantes. Que ellos sean capaces de poder expresarse lo que sienten, lo que le pareció o no le pareció, le gustó o no le gustó. ¿Y por qué crees que los tres chanchitos, este, uno quiso hacerlo de madera? ¿Por qué crees que lo quiso hacer de madera? ¿Y por qué lo crees? Antes no solamente no, vino el lobo, lo sopló y lo sopló y se lo sopló, ¿no? ¿O la caperucita? No, uno de ellos era más rico, más plata tenía. ¿Y por qué crees que la caperucita se fue por tal camino? No, porque así la caperucita era la mala. El lobo era el bueno. Ajá. O sea, todo eso ya. Miren, en esos cuentos que son clásicos, ¿no? Pero si ahora ahí tú mismo le puedes crear al niño un cuento de la misma vida real ahora, y ellos mismos también te lo pueden expresar, ¿no? La matemática puede solucionar problemas con ellos. Y esa es parte de la educación ahora. ¿Te sirve para que te den bien el vuelto? ¿Dónde había buenas profesoras para regresar a los tiempos, Rubén? Hubiéramos estado en la NASA ahorita nosotros. ¿Yo estuviera dónde? Vendiendo linaza. Silicon Valley estuviera ahorita aquí programando. Con Tesla. Claro. Pero estamos en esta cabina de radio que trae muchas, muchas nostalgias. Qué bonito. Ya estamos acabando el podcast. Siempre en mi cuenta nos vemos, pero hemos superado siempre. Enamórate con Onda Radio. Onda. ¿Es Onda 7 Radio? Así es, sí, sí. Onda 7 Radio. Sí, déjame una cuñita. Ay, 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 ya la cuñe, eh. Onda 7 Radio. Ya pea, ya pea. Cintia, lo que decías hace rato en cuestiones de la ruta, decías que en esa peligrosa vía que van ustedes, que es la Panamericana, donde lamentablemente han muerto varios, y nos decía que te acompaña tu fe para estar segura y manejar. Es como ir en un circo en equilibrio, ¿no? Cualquier rato te puedes caer, y eso está definido. ¿Cuál es tu fe ahí? ¿Cómo se mantiene? En ese momento. Es un momento que yo he aprendido, es como que yo salgo y yo voy conversando con Dios. Quizás en mi vida, como cualquier persona, tenemos distintas formas de cómo tenemos la relación con Dios, ¿no? Y he encontrado en ese momento, ¿no? A veces me pongo yo y digo, Dios mío, llévame y tráeme. Porque quizás ahora que soy madre, ¿no? Quizás soltera piensas en ti, pues, ¿no? Sola, no tienes a nadie, pero tienes un hijo. Siempre le pido eso a Dios. Y dentro de nuestro grupo también se propicia una oración en la fe de los chicos. Cada uno tiene su fe, pues, ¿no? Y entonces eso también. Y yo también a veces miraba. Y hay situaciones que a veces son muy, muy riesgosas. No lo digas, Cintia. Tu mamá te va a escuchar. Sabe. Ya no te va a dejar salir ya. Pero, y yo vengo con muchas... A mi mamá le digo, mira mamá, esto pasó. Ya ves. Pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí y le digo, cerré mis ojos. O en ese momento, así. Pero estabas manejando. No, o sea, no. O sea, me refiero que estás así. Y en ese momento... Un parpadeo, un parpadeo de pensamiento. Te quedas así, o sea, con eso de decir... Bueno, ustedes saben, ¿no? Esa relación que tienes tú con Dios, ¿no? Y el mismo Espíritu Santo que lo tienes ahí, ¿no? Por más de que pueden haber hecho muchas cosas en tu vida, ya estás marcada y siempre lo sientes. A eso me refiero, ¿no? Esa situación, ese momento. Y bueno, como dices tú, yo sé que algún día me voy a caer. Ya me caí y también me levanté. ¡No lo digas a tu mamá! Sí, sí me he caído. He tenido mi accidente y me levanté. Gracias a Dios no fue nada fuerte, pero va a pasar. Unos tornillos que... Sí, sí. Anda mal, tío. Anda mal, tío. Yo creo que cuando es tu momento, es tu momento. Y ahí... Carro, moto, bicicleta. No propices el momento, Cintia, por favor. Sí, pero es carro, moto, bicicleta. En donde sea. En donde sea. Bajando acá la escalera de la radio. Pero no hay que propiciar el momento. Pero no propiciamos, mira. Todos andamos en una cuerda floja. Todos, todos, todos andamos. Así que maneja tranquilo. Rubén, ya es momento de arrepentirse. Por eso, no envíes audios cuando estás manejando también. Entonces, al final decimos, te espera tu hijo y tus alumnos. También. Tu familia. Tu familia, ¿no? Sí. Omar, nos despedimos. Rubén, ¿por qué te vas a cortar las horas? Rubén, falso. No es la noche con 52 minutos. Ahí está. ¿Lo has grabado, no? ¡Bravo, lo peor Rubén! No, quiero sacar gratis una cuña para radio. Después, después, después. Cintia, muy contenta, es verdad, de poder compartir. Mira, se hace pequeño esta conversación entre amigos y lo que tú venías diciendo, ¿no? Nos remontamos a tiempos, pero tiempos buenos fueron, ¿no? Que una persona podía sintonizar una emisora y poder escuchar palabras, música, que de repente no tenías a la mano. ¿Dónde tenemos? Yo misma me siento a veces con esa necesidad, ¿no? Los que somos y vivimos de radio y escuchamos radio, somos así, ¿no? O sea, pienso yo que hay mucha gente que quiere escuchar una buena radio, y más si es cristiana. Era una compañía. Exacto. No podía yo cocinar si no prendía a alguien que esté hablando. Es una compañía. Y teníamos, Omar, una generación de locutoras, de locutores en Chimbote, que yo pienso que ahora dé ahí talento, pero no hay este medio, ¿no? Que los hace hay muchos chicos jóvenes, adolescentes, que quizás tienen todo este don, ¿no? Sí, pero a veces la responsabilidad del día a día, un poco que... No hay. Les hace ser fotógrafos. Payasitos, payasitos, payasitos. Muy bien. Yo de verdad agradecerles a ustedes por tomarme en cuenta para este episodio. De verdad muy feliz. Agradezco a Dios. Creo que todos bajo su control de él. Feliz por estar aquí, revivir, estar frente a un micrófono profesional. No saben qué se siente para un locutor. Acaricia tu voz. Sí. Y de verdad, gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Omar. Desearles lo mejor. Sigan. Está bonito. La idea está muy, muy buena. Saben que tenemos varias personas de poder. Ustedes en los temas fluyen, ¿no? Y hay muchas personas que de verdad he podido ver los demás episodios anteriores y de verdad que sí, ¿no? Y tantas personas de la historia de la iglesia, pues, ¿no? De nuestra generación. Que no es tan antigua. Pero ahí. Rubén, sí. Gracias a todos los que están escuchando. Siempre estamos ya en el episodio 19. Viene el 20 y viene el en vivo de nuevo para cierre de temporada. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Rubén siempre matándolas indirectas, Rubén. ¿Dónde ha pasado, Omar? Yo no he hablado, Rubén. Tú quieres hablar tus cosas. Música con sentido para tus sentidos. Arrastre al final. Ya. Música con sentido para tus sentidos. Un poquito más rápido. Más rápido. Música con sentido para tus sentidos. La primera rápida y la segunda baja. Música con sentido para tus sentidos. Música con sentido para tus sentidos. Música con sentido para tus sentidos. Gracias.